Canal 2 te trae en vivo este sábado 11 de mayo, el partido de vuelta de los cuartos de final en el clausura. Desde Usulután, los toros de Luis Ángel Firpo tendrán que revertir el marcador si quieren seguir luchando por la final ante los jaguares del Isidro Metapan que están a un paso de la semifinal. En vivo, Firpo vs. Metapan. Sábado 11 de mayo, 6.30 de la tarde por Canal 2. Gratis, en alta definición por TCS Go. Por suscripción para El Mundo. Gracias por ver el video.